Esta nos tiene un poquito intrigados porque de todas es la más pesada y fue la más económica. Sí, está demasiado pesada, ni yo la puedo agarrar. ¡No, cuidado! Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. En esta época de Navidad acá en Ecuador es muy común, más que todo en las empresas, que regalen cestas de comida o como también les llaman, despensas navideñas. Y estas vienen de diferentes presentaciones, precios y tamaños. Es por eso que hoy vamos a comparar varias despensas o cestas navideñas de diferentes supermercados para ver cuál es mejor, tomando en cuenta lo que pagamos versus lo que recibimos. Y así tener una idea de cuál elegir cuando nos toque comprar una de ellas. Sabemos que nos faltaron varios supermercados, pero hacerlos todos en un solo video se nos haría súper extenso. Sí, es por eso que vamos a hacer una segunda parte y vamos a incluir esos supermercados que nos faltaron. De todas maneras, nos pueden ir dejando en los comentarios cuál supermercado quisieran que incluyéramos en ese segundo video. Los precios de las tres cajas que compramos son similares. Esto es para ser más objetivos. Sí, exacto. No es que es la misma opción de cada supermercado. Hay supermercados que tienen hasta 10 opciones, pero el precio de cada una es casi el mismo, muy similar. Para esta comparación vamos a tomar en cuenta el precio de la cesta versus el precio PVP de los productos que trae en total. También la cantidad y la variedad de productos que incluye cada cesta. Y por último, la calidad o la marca de los productos. Vamos a empezar con la opción del supermercado Santa María. Esta tuvo un costo de 22 dólares. Bueno, 21 con 99 exactamente. Vamos a destaparla para ver qué trae. Esto es una de las cosas que más nos intriga porque al no ver qué es lo que hay adentro, es como un regalo literal. Al destaparlo es que vamos a ver qué trae y qué no. Ni siquiera la persona que lo compra puede saber específicamente qué está comprando. Sí, es una sorpresa. Literal. Bueno amigos, trae 22 productos. Sí, de verdad que están bastante variados. La mayoría son de primera necesidad, si pudiéramos llamarlo de esta manera. Y trae poco dulce, que eso es algo bastante bueno también porque la mayoría de los productos son para almorzar, bueno, tal vez desayunar. Y los dulces son bastante normales, por decirlo así. Trae solamente una gelatina, trae por acá una galleta Oreo y trae cacao, que para muchas personas puede ser como el café de todos los días. Entonces, son en la mayoría productos necesarios en cualquier cocina y eso está bastante bueno. Sí, trae bastantes productos de primera necesidad. Aquí le estamos colocando una tomita con los productos bien ordenaditos y al lado una lista a detalle de todo lo que contiene por si les interesa saber específicamente lo que trae. Y como pueden ver, la mayoría de las marcas de los productos son bastante conocidas. Solamente hay un producto que es de la marca como tal del supermercado. Y ya sumamos el precio pvp de todos los productos y en total son $30.51. Entonces, sí vale la pena comprar la cesta o las despensas porque nos costó $22. Y los productos en general, comprándolos de manera individual, nos saldrían $30.50, ¿no? Con $51. Entonces, sí, nos estaríamos como ahorrando $8.50, casi $9. Entonces, está bastante bueno eso. Sí, y aparte te viene una cajita bien bonita. Exacto. Ahora vamos a analizar la del supermax y o megamax y que, bueno, es lo mismo. Esta tuvo un costo igual que el anterior de $21.99. No estamos tomando en cuenta realmente la presentación porque, como han visto, la mayoría de las cajas son exactamente iguales, pero esta es un poquito más bonita y en cuanto a la sensación es como más resistente. Sí, la calidad del cartón. Sí, aunque no estamos tomando en cuenta eso porque es lo menos importante, lo más importante es lo que contiene. Exacto. Así que, bueno, vamos a destapar a ver qué trae. Y, bueno, esta trajo 19 productos, 3 menos que el anterior. Y, en general, también son productos de primera necesidad, solo que aquí cubrieron como que más áreas, un poquito, por ejemplo, incluyeron una crema dental. Sí, algo de aseo personal, pues. Está bastante bueno eso. En tema de dulces, trajo unos chocolates, trajo también unas galletas y algo que no nos gustó mucho es que trajo unas chupetas. No sé, está como que algo medio raro porque todo el navidad no come chupetas. Sí, y se podría haber incluido algo un poquito más interesante o más de uso necesario. Claro. Y no quiere decir que esté mal porque a nosotros no nos parece. No es algo tan como importante en una cesta básica. Exacto. Lo que sí nos gustó también es que trajo bastantes enlatados. Atún, pollo. Y maíz. Maíz dulce. Aquí le estamos colocando una toma con los productos bien ordenaditos y al lado una lista a detalle de todo lo que contuvo esta caja. En general, las marcas de los productos son bastante conocidas. Trae un par de productos de la marca del supermercado. Lo único que sí no nos gustó es que trajo una pasta dental de una marca que nunca habíamos visto. Y el precio es de un dólar. Nosotros por un dólar hemos comprado Colgate. Entonces creo que pudieron haber incluido o un Oral-B o cualquiera marca conocida. Y sumando el precio pvp de todos los productos da un total de 28 dólares con 55 centavos. Sí, y nos costó la caja 22. Es decir que si hubiésemos comprado todos los productos individuales, no nos hubiésemos ahorrado esos 6 dólares con, ¿qué? 50, algo así. Sí, más o menos, algo así. Y bueno, ahora vamos con la caja o la despensa del supermercado Tía. Esta nos tiene un poquito intrigados porque de todas es la más pesada y fue la más económica. Sí, esta tuvo un costo de 19,99. Sí, no tenían una superior. Esta era la más costosa que venía así en esta presentación. Sí, está demasiado pesada. Ni yo la puedo agarrar. Sí, trata. A ver, ven. No, cuidado. O sea, a mí me cuesta, ¿no? Pero puedo. Pero vale. Muy pesada. Las otras sí las has podido hasta mover. Sí, pero esta de verdad que está... Yo creo que pesa más o menos lo que peso yo. Y bueno, ya entendemos por qué es tan pesada y es porque trae bastante líquido, trae dos refrescos. Trae por acá un litro de aceite para freír. Y un litro de leche también. Nada más ahí hay 4 kilos. Sí. Entonces, obvio, por eso es que pesaba tanto. Se ve por qué pesaba. Sí. Pero algo que no nos gusta de esta caja es que trae como muchos dulces o chucherías, como le decimos nosotros. Sí, por lo menos aquí tiene malvavisco. Tiene panetón. Unos bombones. Tiene cacao en polvo. Unas galletas. Flan. Caramelo. Y aparte los dos refrescos. Sí, entonces nos parece que son pocos productos realmente de primera necesidad. Que en cualquier cocina no deberían faltar. Tiene demasiados dulces. Me parece que es innecesario. Para esta época obviamente están perfectos porque el panetón está muy bien y los bombones también para compartir. Los refrescos, obvio, no hay una cena de navidad que no contenga refrescos. Claro. Pero no nos parecen productos necesarios, indispensables. Y tomando en cuenta lo que les dijimos anteriormente, que este tipo de caja a nosotros particularmente nos gusta que tenga productos necesarios, no está tan buena, no está tan surtida. Aparte que sí tiene ciertas marcas que nunca habíamos visto, entonces no todas las marcas son bastante conocidas. También trajo acá un pan rallado que sabemos para qué sirve, pero no es algo indispensable en una cocina. Claro, y no es algo que todo el mundo usa. Aquí igual estamos colocando una tomita de los productos bien ordenaditos con su lista a detalle de lo que contiene por si les interesa saber específicamente qué trajo. Y sumando el precio PDP de todos los productos, este tiene un total de $25.51. Sí, la diferencia no es tanta a lo que costó. Tomando en cuenta que costó $20, $19.99. Sí. Entonces $25 son, sí, $5 de ahorro, pero son, como les decimos, son productos que no son tan indispensables. Por lo menos lo más indispensable que veo acá es el arroz. Que son dos libras, es decir, un kilo y normalmente las anteriores trajo dos kilos. Porque es algo que por lo menos acá en Ecuador se consume demasiado. A diario. Y es de los pocos productos que trajo que realmente son necesarios. Bueno, la pasta también. La lenteja. La lenteja, el litro de leche, las anteriores no trajo leche, entonces eso sí está bueno. O sea, lo que no nos gustó es eso, que trae mucho dulce. Mucho. Y bueno, luego de destapar y analizar estas tres despensas de los diferentes supermercados, la que más nos gustó sin ánimo de hacer publicidad es esta del supermercado Santa María. Sí, porque a pesar de que es el mismo precio que la del Super Maxi o Mega Maxi, trajo más productos y todos los productos son también de marca reconocida. Y la que menos nos gustó fue la del supermercado Tía, porque como ya les dijimos, trajo muchos dulces y pocos productos de primera necesidad. Aunque fue la más económica y la que se sentía más pesada es la más pesada, pero es porque trae un montón de cosas que no son tan importantes. Pero bueno, todo lo que les dijimos es nuestra simple opinión, no quiere decir que porque nosotros pensemos de esa manera, esa sea la realidad. Aquí lo más importante es su opinión, así que coméntenos según lo que vieron, cuál comprarían ustedes o cuál ya han comprado y realmente les gusta lo que contienen, o cuál le han regalado y les gusta lo que traen. Indiferentemente si es de estas tres o de otros supermercados. Y bueno, nada amigos, si les gustó este video denle like, suscríbanse. Y compártanlo, para que otras personas también se enteren de cuáles son las diferencias de estas despensas o cestas navideñas y puedan tomar una decisión en el caso de que se encuentren con esa disyuntiva de cuál comprar y por qué. Y antes de despedirnos, queríamos decirles una feliz navidad a todos, que pasen estas navidades con sus seres queridos, amigos o con su pareja, con las personas que convivan, ya que ahorita no podemos ir a casa de familiares a visitar. Y bueno, tenemos que protegernos ante todo. Así que cuídense y feliz navidad, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Y bueno, nosotros ahora vamos a ver a quién le vamos a regalar estas despensas porque creo que es demasiada comida para nosotros solos. No, 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 no Gracias.